Vamos a hacer piensas allá, sí, a olvidar. ¿En la pista? Sí, es provisional. Al calor del pecado, por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una prenga de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una prenga de lluvia. Una prenga de lluvia. El montaje no está mal, está muy bien, pero hay varias cosas interesantes. Ponte en tu lugar. Los tres están saliendo en tres puntos diferentes. Los tres salen de esto. Todo el tiempo los tres arrancan con la mirada en el piso y suben. Y eso a nivel intencional, a nivel energético, te frustra. Ok. No es tan, tan. ¿Me entiendes? Estás viendo hacia el frente. Estás abierto. Estás cerrando los ojos demasiado tiempo. En el momento más importante de la canción, en esa parte del estribillo, que es la primera vez que revienta, ¿no? Cuéntela si quieres. Si piensas que sin ti voy a morir. Ahí es el primer arrebato de impacto. ¿Cómo van a impactar? Los tres, ¿sabes? O sea, si piensas, cada quien es su actitud. Lo que están haciendo es esto. Si piensas que... ¿Qué está pasando? Y eso, si bien es estético, a nivel energético también sucede. Porque se limitan. A nivel vocal está muy bien. Me gusta. Interesante. No, cuidado con los finales. Los finales están súper... Ok. Hay que mantenerlos. O sea, no... Mantengan, no cierren. Ok. El final no es... Canta un pedazo de tu canción. ¿De la estribillo? Cualquier cosa. Si piensas que sin ti voy a morir. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. ¿El verso? El comienzo. Con adiós donde ni siquiera afecto ni respeto. Menos amor. Solo soy la cuerda. Yo solo soy la cuerda. Donde secas tus sueños mojados. Al calor del pecado. Peca qué? Pecado. ¿Se fijaron? Sí. Pecado. Ok. Ok. O sea, hay que darle intención. Dime otra vez con intención, con imagen. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados. ¿Qué estás diciendo con la letra? Que yo... El problema es que tú no te atreves a sentir. Dímelo de nuevo a nivel interpretativo. Ok. Yo solo soy la cuerda... No sienten los ojos. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados. ¿Mojados? Mojados al calor del pecado. ¿Quién más? Ah. Por eso cual dolor. Donde la pena tiene por morada. Un corazón sin mi corazón. Ok. Ahora dame eso con corazón. Ok. Que no es corazón. Con alma. Va. Va. Siéntelo. Ok. Por eso cual dolor. Por. Donde la pena tiene por morada. Un corazón sin mi corazón. Sin mi corazón. Sin mi. No, no, tampoco. No. No, no, es poesía coral. Claro. No, 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 no. Señores, señorita. No caigan en clichés. Ok, muy bien. Yo no quiero que... Ah, esto no es dolor. Ok. Esto es dolor. Es lo mismo. Claro. Hay diferentes formas de hacerlo. Ah, no. Cuando hagamos teatro, eso es teatro. Ok. No tienes que hacer eso, pero tú, en el momento de sentirme dolor, siento dolor. Ya. O no siento dolor. Sí. Y no estoy... Ajá. Entiendo. ¿Dónde está la verdad? Vamos a verlo sin música, cántenlo acapella y vamos trabajando el tema y a relajarse. A nivel interpretativo. Ok. Pero piénsenlo ya, quiero interpretación, quiero que sientan la canción, háganlo perfecto con finales, con todos los procesos. Pero, da mi intención. Vamos. ¿Cuál adiós? ¿Cómo? Ok. Sí. ¿Cuál adiós? ¿Cómo? Ok. No te estreses. No quiero que me des estreses. Mete conciencia. Ok. Cuando damos instrucciones, no estres, no te estoy regañada. Es conciencia. Ok. ¿Tú te diste cuenta cómo empezó? Ajá. ¿Eso también? Sí. ¿Me entiendes? Por favor, hagamos eso como dinámica. Una revisión, porque vamos a tener muchas revisiones. Tengo exámenes con ustedes. No es para joderte la vida. Claro. Es para decirte, hey, wake up, ¿ok? Sí. Grábense. Sí. Si no, no va a ir a ningún lado esto. Vamos. Cinco, cuatro, tres. ¿Cuál adiós? ¿Dónde ni siquiera hubo afecto? Siempre que hagan esto, es un cliché también muy básico. ¿Ves esto? Imagínate que soy la cámara. Tú tapas la cara. Vengan para acá. Ok. ¿Vengan para acá? Sí, no se ve nada. ¿Qué es esto? Ok. Primer punto interesante. Lo mismo, pero aquí. Ok. Abre la mano. ¿Ves? Entonces, sí, estoy claro que la señora me está diciendo algo, señorita, pero estoy con ella aquí. Ok. Igual con el micro. ¿Me entiendes? Vamos a jugar con eso. Vamos. Ok. Detalles. No quiero que les digan otra cosa. Ok. ¿Cuál adiós? ¿Otra vez? Ok. Concéntrate. Sí. ¿Cuál adiós? ¿Dónde ni siquiera hubo afecto? Ni respeto. ¿Te duele eso? Sí. ¿Te está faltando el respeto? Ni respeto. Me dijiste que soy lo peor, pero no hay problema. ¿Me entiendes? Ok. No me vomiten canciones. Ok. No es eso, ¿eh? Quiero interpretación. Vamos. Ok. ¿Cuál adiós? ¿Dónde ni siquiera hubo afecto? Ni respeto. Menos amor. ¿Se siente o no? Sigue, sigue. Yo solo soy, yo solo soy la cuerda. Ahí es. Se me fue el tono. Eso significa no estar concentrado. No hay excusas. Yo solo soy la cuerda. ¿Ves? Yo solo soy la cuerda. A ver. Yo solo soy la cuerda. Yo solo soy la cuerda. Ese es, yo solo soy la cuerda. Interpreta. Yo solo soy. Quiere que solo soy la cuerda. Yo solo soy la cuerda. ¿Qué significa eso? Que yo soy un juguete. Entonces. Ajá. Vamos, dale, dale. No es dramátic de más, nada más. Siéntelo, compañero. Va. Vamos. Yo solo soy la cuerda. ¿Qué? Yo solo soy la cuerda. Ok, vamos a empezar. Yo solo soy la cuerda. Donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Eres, estás siendo utilizado sexualmente. Sí. Entonces, no eres María Magdalena. Siéntelo. Jugaste conmigo. ¿No es eso? Soy, madre. Jugaste conmigo. Ajá. ¿Qué? ¿A poco cuando te hacen eso? Ojalá que nunca les suceda, ¿no? Que les pongan el cuerno y dices. ¿Oíste? Jugaste conmigo, ¿no? Me dijiste. Por favor. Sí. Va. Vamos. Porque no hay tiempo. Tienen 15 minutos. Yo solo soy la cuerda. Donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Mejor. Pecado. 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 Están escuchando, ¿no? Sí. Una vez más. Yo solo soy. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Lo dijiste igual. Pecado. No, todo. No. Dale, dale, dale. Son cosas diferentes. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Mejor. Por eso, ¿cuál dolor? Abre los ojos. ¿Por eso qué? Por eso, ¿cuál dolor? No, no exageren. Señores. No exageres. Ok. Va. Por eso, ¿cuál dolor? Por eso, ¿cuál dolor? Dolor. Una vez más. Por eso, ¿cuál dolor? Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Menos, no exageres. Menos amor. Menos amor. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Estamos? Sí. Dile. Es que así no era la letra. Sí, yo sé. Ok, ¿eso era tuyo? Sí, sí. Tramposo. Vamos de nuevo. Vamos los tres, senador. También mentalízate tú. Cuando arrancas, arranca la canción. Ok. Pero con felicidad, ¿eh? No es un drama. Sí, sí. Ok. Cantar es un placer. Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados. Al calor del pecado. Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Un corazón sin mi corazón. Es una súper frase. No vomites las cosas y no me estés patinando. No es... No. Tómalo serio. Sí. No jueguen con esto. Estamos ensayando, sí, pero ya empieza el cuerpo a grabar. Sí. ¿Me entienden? La última frase tuya también tienes que amarrarla un poquito más. Vamos de nuevo. Por eso, ¿cuál dolor? Caminado. Vamos. Es mentalizar. No quiero robots. Quiero puro sentimiento. Sí. La parte melódica y la parte técnica ahí va, ¿eh? Está mucho mejor. Y lo vamos a revisar con Carvallera al ratito. Esta parte es muy interesante porque todo tiene que ver. ¿Va? Sí. A ver. ¿Qué parte te duele más de todo? Un corazón sin mi corazón. Está muy padre la letra. Sí. No está increíble. Está muy buena. ¿Por qué la vamos a tirar como si fuera cualquier... Entiendan, por favor. Sí. Sí. Una vez más. Sí. Escuchen bien lo que está diciendo el compañero. Vamos mejor. Va. Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. ¡Ah! Sí. ¿Qué diferencia? Sí. Grábalo. Sí. Grábalo. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti. Es haber perdido nada. A ver, otra vez esta transición. Escuchen lo que está diciendo. Después de tantas... Perdón. ¿Así está marcado? Sí. ¿Así está dividido? Sí. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti. ¿Yo qué? Quedarme. No. Después de tantas lágrimas lloradas. No te entendí. Ok. Después de tantas lágrimas lloradas. Ok. Quedarme sin ti. Ándale, por favor. Métele pasión, Tania. Sí. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti. Es haber perdido nada. Ok. Un poquito... Creo que está muy exagerado. Es haber perdido nada. No, juégalo. Es haber perdido nada. Mejor. Ok. Ahí lleva el coro. Ahí lleva el coro. Ok. Vamos a verlo. Pongan música si quieren. Y con esta dinámica, lleven la melodía. Lleven la canción. La letra es poderosa. Sí. Señores, ¿no les dieron cualquier canción? No, no, hombre. Yo estaría más feliz que nada. Y ustedes están ahí como... No, 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 no. No pueden tomar así una canción. Ninguna canción. Vamos. Dale, yo le pongo play. Ok, gracias. En cue. ¿Listos? Ya no me vean a mí. Concéntrense. Cinco, cuatro, tres. Actitud. Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloras, quedarme sin ti, es haber perdido nada. ¡Vamos! Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no me ves en mí. ¡Vamos! Si piensas que me vas a ver dolar, para mi corazón. Para mi corazón. Señor, no, no me falles en eso. No, 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 no. Iban bien. Iban bien. Si a veces me puso la piel chista. Claro. ¿De qué se trata esto? Sí, de verdad. Cuando llegan al estribillo, es... Imagínense. Estamos aquí cantando y de repente, si piensan los tres, con esa intensidad... Ok. Como es un trío, es complejo estar aquí, ¿no? Sí. La comunicación se logra porque están energizados los tres. Ven al frente, va la cámara. Ok. Ok. Cuidado con eso. Aquí no está la cámara. Sí. Tengan cuidado con ese switch. Y tú no me falles con eso. Iba muy bien la canción, carajo. Sí. Sí. Ok. No te puedes desconcentrar ni un segundo. Si no, se rompen la cabeza ellos. Ok. Y no es justo. ¿Qué hacemos? ¿Desde atrás? Sí. O sea, ¿dónde lo encontramos? Vamos de nuevo. Ok. Concéntrense, que no hay tiempo. No, ya. No respiren ni de cómodos. Vámonos. Otra vez, otra vez, otra vez. Aunque estemos ensayando, no hagan esto. Ok. Ya cuando empiece la canción, ya están en... Ok. No es... Ok. Con nosotros, no. Va. ¿Va? Sí. Sí. Va. Va. Y si estás en vivo, ¿qué? Sí. Acuérdate de la técnica del paladar para sacar saliva. No, 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 no. Esto es grave. Esto es grave. Esto es grave, esto es boicot, esto es qué. Cuidado con eso, no tengo... ¿De quién es esa agua? Es mía. Bueno, es del... A ver, no sé si hay agua aquí o no hay agua aquí. Es que como me quiere dar tos, estoy cantando. No, este es con esa programación. Ok, ok. Producción, necesito agua, por favor. Yo solo soy la cuerda, solo soy la cuerda donde secas tus sueños aocados. Al calor. Está limpio. Ah, que te cambió. Sí. Sí. Cambiazo. Duro. Calor. ¿Eh? No digo que cambio. Sí, gracias. Eso está limpio, ¿eh? Porque se pone en el café nada más. A ver, pero ojo, ¿eh? Empecemos con eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y no vas a parar por esto. Concentrados. Vámonos. Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado. Por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti. Se va preparando. De saber perdido nada. Va subiendo, va subiendo. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a perdurrear, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. ¡Vamos! ¡Energía, energía, energía! Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. ¡A los ojos! Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. ¡Una brinca de lluvia! ¡Al frente! Mejor, ¿no? Sí. Muy bien. Mucho. Gracias. Por ahí va la cuestión. No paga esto porque yo no sé dónde es. Ahí está. ¿Esa es la lógica? Sí. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Entre más... Yo no quiero que vayan extremos, pero entre más conscientes de las cosas, como en estos pequeños detalles, crece muchísimo. Antes del estribillo y aparte de esta canción que está perfecto, el estribillo, tienen que ir preparándonos. Viene y viene sin perder el control, pero energéticamente viene y de repente si piensas... Es cuando la gente dice... ¿No? Sí. Ese es el efecto que hay que lograr. Sí. No es cantar por cantar, sino... De acuerdo. Gracias. Gracias. ¡Qué locura! ¡Qué locura!